No son horas esta de llamarme, respeta mi privacidad, que ganas con saber, si te extraño o no, ya nada que ver, te diría que no, o tal vez que sí, pero ni yo mismo lo sé. ¿Tú qué diablos piensas de la vida, que te quiera no significa, que a la hora que tú digas vamos a dejar o vamos a volver? Lo que me hace daño, decidí soltarlo, y adivina quién hace ya más que un tiempo comencé a olvidar. Así no juego yo, no funciono con mentiras, no me gustó jugar, me levantas y me tiras. Así no son las cosas, y ya hay una decisión, volver a donde mismo, definitivamente no. Así no juego yo, no estamos en complacencia, y ahora en adelante tratarás con mi diferencia. Y lo pondré imposible, a ver qué tanto te importa, porque sé que regresas, porque nada, porque nadie te soporta. ¡Golín, Daniel y los libros! Así no juego yo, no funciono con mentiras, no me gustó jugar, me levantas y me tiras. Así no son las cosas, y ya hay una decisión, volver a donde mismo, definitivamente no. Así no juego yo, así no juego yo, no estamos en complacencia, y ahora en adelante tratarás con mi diferencia. Y lo pondré imposible, a ver qué tanto te importa, porque sé que regresas, porque nadie, porque nadie te soporta. Así no juego yo, solo yo. ¡Golín, Daniel y los libros! ¡Golín, Daniel! ¡Golín! ¡Golín, Daniel y los libros! ¡Dereما no lo!' Gracias.